Seguimos viaje y seguimos con la aventura. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí dejamos la chata por un lado y acá adelante se ve una prima hermana ahí. Cristian, ¿qué onda acá la experiencia? Primera noche durmiendo en la chata. Exactamente, hermosa la experiencia, muy linda, muy buena, se puede vivir así. Acá los amigos están pescando, le pregunté recién a Cristian, acá se pescan carpas y bueno, parte del paisaje del lugar, ya estamos llegando acá a donde se pueda llegar. Les cuento que todo esto, estas formaciones rocosas que se ven acá, no es ni arena, ni barro, ni roca, ni piedra, ni laja, ar, sí, ya. Llegamos acá a la punta y esto es tremendo, pero tremendo lo verde y cristalina que está el agua, no sé si alcanzan a ver, bueno ahí hay un patito. Chiquitito que de esos hay varios, a ver si le ponemos un poco más de zoom de la cámara, eso ahí vamos. Ahí está el patuski, dando vueltas y se ve por debajo algunas piedras. Cristian me contaba que en la zona de por allá atrás hay una ciudad perdida ahí bajo el agua, así que vamos a ver si podemos llegar, porque ayer fuimos y ya estaba cerrado. Acá hay unos senderos que nacen desde acá abajo, hay gente que se ve que cruza por acá o vendrán de otro lado, por ahí, de otro camino. Hay muchos que hacen mountain bike, andan en bicicleta o vienen a correr por acá. Y la verdad que nos tocó, como se escuchará, ni una gota de viento, un día precioso, estoy de mangas cortas, 21 grados, una tarde vamos a tener, impresionante hoy, ahora un día hermoso. Hay un par de patitos más y bueno, y acá estamos, disfrutando de la bella San Juan, mirá lo que es esto, por favor. Tremendo, 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 y ahí está Cristian. Espectacular la vista, esto es una locura, con la tranquilidad que vivimos anoche, lo bien que la pasamos, tranquilo. Allá van los amigos cordobeses, a ver si se ve abajo de la cruz caminando, ellos fueron para allá, nosotros vamos a ir a otro lado, estamos con poco tiempo y esos dos puntitos, celeste y azul, son los amigos cordobeses que están yendo para allá, caminando, hacia el cerro de las Tres Marías. Vamos, seguimos viajes, vamos a bajar por acá, que esto es complicado, está complicado, complicado, pero esto no me da ganas de irme. Lo tengo a Cristian solo, pobre de ahí, pero quiero disfrutarlo un poquito más, con ustedes. Tremendo, tremendo, tremendo. Y llegó el momento de partir, salimos del dique Uyun, junto a Cristian, por este hermoso, hermoso camino, ¿rumba dónde? Al embarcadero. ¿Cuánto tiempo te demora? No más de 5, 6 minutos. Bueno, llegamos a esta parte que se llama el embarcadero, dique de Uyun, así que ayer donde vinimos a la tarde acá, estaba cerrado, y bueno, esperamos hoy tener suerte, acá está la ciudad sumergida en el agua, en el dique, así que vamos a ver qué hay atrás, de ese camino que es angosta a lo lejos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Amigos, vean que está perdido. Nada, que me he perdido con la belleza que hay acá. No, el que pasó, que al fin entra recién. Abierto está, así que si está la puerta abierta, ¿qué hay que hacer? Simplemente entramos, ahí vamos. Nadie que nos para, seguridad náutica. Bien, gracias, no hay nadie acá adentro. Vamos despacito por las dudas que se ve alguno. Ni los perros están acá, che. Vamos por allá. Bueno, acá seguimos por la misma calle asfaltada, que termina, creo, que termina, ¿en dónde? En el dique. En el dique. Así que bueno, estamos yendo despacito, pero quiero mostrarles un poquito estas imágenes hermosas. Miren lo que es esto. Los colores que tiene. Es el Cerro de la Tres María. Es el Cerro de la Tres María, exactamente. Ahí a la izquierda de la pantalla, abajo, ahí abajo, es donde estábamos nosotros hace un ratito. Y nos pegamos la vuelta, en cinco minutos llegamos acá. Llegamos hasta acá y atrás nuestro vino acá a la custodia. Revolución, sumata al deporte, dice la camioneta. Vamos a hablar un ratito acá. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Sandro, mucho gusto. Ah, no. Dos. Dos besos se dan acá. Dos besos. Dos besos se dan acá. ¿Cómo andás? Bien. Yo te empecé a filmar así de una. Sí, ya veo. ¿Qué es lo que hay en una ciudad sumergida en el agua? ¿Puede ser? ¿Una qué? ¿Una ciudad sumergida en el agua? Sí, no, no es una ciudad. ¿Un pueblo? Era un pueblito de unas cuantas casas que hace muchos años, muchos años, hace 30 o 40 años estaban, que sacaron todas esas personas para poder construir el líquido. Esto es más que nada una reserva de agua. Sí. Se llena con el deshielo del hielo, de las cordilleras. Sí. Más que nada ahora estamos en un momento de crisis de agua, en donde hay muy poca agua. No sé si han venido antes por acá, años anteriores. No, yo vine el año pasado pero no llegué hasta acá. No llego. Bueno, ahora recién está subiendo, pero el agua debería estar como, no sé, 10 rampas más arriba. Ah, mierda. Y ha estado mucho más bajo, mucho más bajo, ha estado como 5 o 6 rampas más abajo. Está más que nada, para ir a visitar está más lindo el otro dique, no sé si han ido, el dique Punta Negra. No, ¿vamos a llegar? Ahí vamos a llegar. Ahí vamos. Bueno, en ese dique están mis otros compañeros también. Sí. Ahí hay muchas actividades para hacer, hay para hacer callas, windset, tablas de zap, ahí se puede hacer buceo, hay un catamarán que te dan toda una vuelta al dique. Vámonos. Bueno, vamos para, Ana, Ana, chau, nos vemos, gracias por todo. No, acá más que nada es lo que pueden ver. La vista, perfecto. Es lo que pueden ver. Es más, yo les aconsejaría, no sé si han parado en el castillito. Sí, ahí dormimos anoche. Bueno, no sé si han bajado, ese paisaje para mí es más bonito que acá. Que acá, sí, acá es mucho más agreste. Pero bueno, tenés otras perspectivas de lo que es el paisaje. Sí, allá hay el Cierro Tres Marías. Sí, ahí estuvimos, subimos un ratito, sí, sí. Bueno, ese es el Cierro Tres Marías, también de acá se pueden ver mejor las coloradas. Sí. Donde hay una cueva, todos van a hacer trekking por allá. Sí. Son los deportes más comunes acá, trekking, cycling, atletismo, no sé si, ¿de dónde son ustedes? Es de Buenos Aires, yo soy de acá, San Juan. Ah, bueno. Bueno, acá es lo que se puede ver. Perfecto. No hay mucho, no hay mucho que hacer, más en el verano, en el verano sí hay alquiler de calle. Más actividades. Sí, poca, poca, por lo que hay poca cantidad de agua, muchos bajo fondos. Se complican las actividades acuáticas. Un montón, un montón. Ha llegado al punto, bueno, ahora como está subiendo no se ve, pero llegó al punto de verse, esas casas que están debajo del agua, llegó al punto de verse, de la poca cantidad de agua. Y va a faltar un par de años más, cuatro, cinco años más para que vuelva a ser lo que pasa un par de años atrás. Bueno, Ana, mil gracias. Bueno. Muchas gracias por acercar. Sí, habrás visto estos dos locos que entraron acá, quienes son, los sigo hasta allá. Y no teníamos salida, dije, uy, cómo me escapo de acá. Por arriba del agua no se podía. ¿Cómo se llama la...? Tres, 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 tres días viajando. Tres, así. Tres, tres, tres días viajando. Bueno, listo, para buscarlo. Esperamos un seguidor nuevo acá. Sí, obvio. Vamos, gracias, nos vemos. Bueno, mucha suerte, chicos. Chau, chau. Acá nos quedamos charlando con Ana, que nos va a decir algo importante que está solamente en San Juan. Pero quería mostrarles este pedacito normal del video, donde acá se mete, bueno, el callejón. Acá se mete en el agua y desaparece. Recién cuando hablaba Ana, hablaba de lo siguiente. Miren lo que se ve en el costado. Esas tiras que se ven ahí, es la altura donde marca el agua cuando sube. Y ellos tienen en cuenta, en base a esos caminitos, a esas pequeñas calles que van cruzando hacia abajo, el nivel de lo que es el dique. Así que, bueno, eso es un club privado. Atrás está Uyum. Ahora vamos a ir para allá. Y vamos a pegar una vuelta toda, 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 para allá. Hasta la mitad de la pantalla, que no sé si se alcanza a ver como un fondo blanco no se ve de acá, lamentablemente. Eso es el sonda. Así que vamos a pegar toda la vuelta y terminamos el video ahí porque me quedo sin batería. Pero vamos a hablarle con Ana que nos va a contar algo importante, algo importantísimo, algo importantísimo. A ver, ¿qué es lo que estábamos hablando recién que es algo para mí importantísimo? Bueno, a nosotros los sanjuaninos nos encanta el asado. Es una tradición comer asado. Sí, hoy en día está muy caro. Sí, te iba a decir eso. Pero bueno. Se comería un asado. Hay un corte tradicional acá de San Juan, es la punta de espalda. Punta de espalda. Punta de espalda. Punta de espalda. ¿Qué es eso? Es un corte donde se encuentra encima de las costillas y por debajo del matambre de la vaca. O del cerdo, sería. Sí. Es un corte que se encuentra, que se hace únicamente acá en San Juan. Mirá. Porque va fuera, en cualquier provincia del país y no existe. Vos vas a cualquier carnicería y le preguntamos a una punta de espalda y ni saben lo que es. Acá en San Juan, si haces un asado, debe estar en la punta de espalda. Tiene que haber una punta de espalda. No es un asado, sino está en la punta de espalda. ¿Es con hueso eso o es todo carne? No, es todo carne. ¿Como si fuera un vacío, una entraña o una cosa así? No, es mucho más rico. ¡Uy, la puta madre! Tienen que probar. ¡Dios mío! Si ven acá en San Juan, tienen que ir. Si van a un asador o algo así. Pero si lo hacen ustedes, es más rico. Suspendemos el viaje, ¿vamos a buscar eso? Vamos, dale. Vamos, bueno, listo. Vamos a buscarlo. Ahí está, otro dato más, otro dato más que nos da la gente de San Juan. Bueno, ahora sí, mil gracias. Bueno. Nos vemos. Buena vida. Chau, chau, chau. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Vamos, seguimos. Seguimos viaje. Seguimos viaje allá, a lo lejos donde se ve allá. Sonda. Hay un lugar antes. Listo, vamos. Bueno, estamos llegando ahora sí a Uyun. Hay el cartel que nos da la bienvenida a Uyun y esa hermosa bandera argentina que está flameando a medias porque no hay tanto viento, por suerte, ¿no? Por suerte. Acá mismo estamos arriba de la represa. Esto es una obra de la gran puta. Y bueno, vamos a mostrarla de acá porque no se puede parar. Pero esto es hermoso. Ahora vamos a parar de aquel lado y vamos a filmar desde allá. Pero terrible, terrible lugar. Todo, todo hermoso. Hermoso, hermoso. Bueno, si lo otro era imponente, esto ni te cuento. Ni te cuento lo que es esto. Por Dios, por Dios. ¡Guau! Este es el dique Punta Negra, ¿ok? Estamos almohados. Estamos almorzando acá en Punta Negra. Esto es el dique. Hermoso lugar. Mi cara ya la conocen mucho. Así que vamos a hacer unas imágenes del lugar mientras les hablo y les cuento lo que les quiero decir. Son dos cositas. Acá estamos comiendo con Cristian. El comentario que le queremos hacer es el siguiente. Hay dos cuestiones. Primero, como le da que hice el título, muchos viajeros, muchas personas me dicen no vayas a San Juan Capital y eso lo vamos a dejar para ver más adelante. Pero quiero decir algo de los sanjuaninos. Así como viene en el caso de Ana o de Víctor, que son personas que se suman en este video. Personas que no conozco y otras tantas que no llego a filmar. El sanjuanino es muy dado, es muy piola, es copado, es buena onda. El tipo siempre te va a decir, sos de acá, te sacan que no sos de acá al toque. Y te dicen que quieren conocer, a dónde vas, mirá, tenés tal lugar, tal lugar, otro lugar para conocer. Son muy abiertos y la verdad que eso me gusta mucho del sanjuanino. Acá en la tierra del sol y el buen vino. Así que estamos acá almorzando con Cristian un ratito y quiero mostrar lo que es estas vistas que son imponentes, hermosas, divinas. Y después lo otro te lo dejo para el final del video. Acá empezamos a resaltar algunas cosas. Ahí, lo que ven ahí, esas dos casitas que están ahí, ese container, son baños. Vamos, primero. Segundo, frente a lo que es el dique, tienen estos lugares hermosos para poder sentarse y compartir una linda tarde ahí en familia, amigos. Y el lugar ideal para tomarse unos buenos mates y compartirlos ahí. Ese lugar se repite en varios, pero varios lugares hasta inclusive acá. Como verás también, baños, más mesas con banco. La verdad que es para felicitarlo, aquí lo hizo el intendente, no sé qué partido ni me interesa. Pero tenés acá, ves, frente al dique, como acá también. Y así toda la costanera rodeada, rodeada, rodeada de estos tipos de camping para hacer acá. Una linda mateada, una comilona, excelente. Muy bien pensado y felicitaciones para, no sé si la intendencia, la gobernación, no me importa. Pero lo importante es que hacen cosas lindas para la gente, que lo pueda disfrutar. ¿Nos vamos a Sonda? Nos vamos a Sonda. Nos vamos para Sonda. Por este camino, hermoso, mirá lo que es esto. Hermoso. La ruta, toda asfaltada, no hay ríplos, no hay nada, o sea que es muy fácil de llegar acá. Ahora estamos con Sandrito, acá en la quebrada de Sonda. Bien. Un lugar muy lindo y muy turístico. Perfecto, acabamos de pasar por el pueblo de lo que es de Sonda y decidimos parar acá para que vean estas imágenes hermosas de lo que es la quebrada. Y vamos a seguir viaje antes que se haga de noche. Antes que se haga de noche y podamos llegar a lo que es el autódromo de Sonda Eduardo Tupelo. A tan solo 20, 25 kilómetros de la ciudad de San Juan ya te podés encontrar con este hermoso dique de Uyun. Toda la recorrida completa te llevará aproximadamente en kilómetros unos 85, 85, 90 kilómetros en total. Depende la duración que le quieras dar a tu viaje. Yo calculo que en un día aproximadamente podés hacer todo muy, pero muy tranquilo. Vas a recorrer hermosos paisajes de lo que es San Juan. Qué linda, qué linda provincia, qué linda su gente. Bueno, llegamos acá, de ese cerro para acá, está el autódromo, el Sonda, Eduardo Copelo. Pero bueno, está cerrado como ven ahí, estuvimos hablando recién con el sereno, dijo que no se puede entrar ni nada. Así que, terminamos el programa acá, lo terminamos acá, lo terminamos acá. Bueno, llegamos a uno de los mejores lugares acá en San Juan, se llama el Jardín de los Poetas, donde están todos los próceres poetas, como en este momento estamos acá al lado de Antonio de la Torre. Sí, donde pueden disfrutar en un espacio verde, un espacio precioso, en todo lo que hay acá para poder disfrutar mates y todo. Acá Cristian me decía de volar el dron, yo no lo voy a hacer, pero si la imagen es de muy alto, la forma de esta plaza o plazoleta es la forma de la provincia de San Juan. Exactamente, según lo que dicen, obviamente, que tiene un formato muy lindo esto, en altura. Es muy bonito, muy bonito lo que es esta plaza, muy bonita de los poetas, sanjuaninos y todos los próceres que tenemos acá. Cristian, llegamos al final del video. Llegamos al final. Te súper agradezco. No sé si querés agregar algo más. Y qué te puedo decir, que gracias por venir vos acá a San Juan, de disfrutar todas las maravillas que tenemos acá adentro. Se las recomiendo a todos los viajeros. No tengan miedo de venir acá, porque no pasa nada. Aparte van a disfrutar del dique Interlagos, dique de Uyú. Van a disfrutar de lo que es el jardín de los poetas. Y algo muy bonito que hay acá. Gracias. De nada. Me falta mi parte. Y ahora viene mi parte. Les voy a dar con un caño a todos los San Juaninos. Primero, agradecerte a vos, Cristian, ahí Chimuelo. Gracias por la invitación. Estaba muy cerca, estaba en Mendoza. Ya hace dos años que nos conocemos, un poco más. Con Cristian por las redes sociales. Me invitó ya hace un par de meses. Y digo, bueno, yo sigo hasta Mendoza. Y Mendoza me voy a Buenos Aires. Pero bueno, estando a tan solo casi 180 kilómetros, decidí venir para acá para conocerlo a él personalmente. Así que, Cristian, gracias por la invitación. Tu gentileza, vos, Miriam, Vicky. Una familia hermosa. La verdad que pasé con ustedes unos días bárbaros. Y bueno, compartí con ustedes un poquito lo que es San Juan. Exactamente. El título decía, me dijeron que no venga. Y la verdad que todos dicen lo mismo. Muchas veces los viajeros, y me incluyo, no somos de hacer las capitales de las provincias. ¿Por qué? Hay un poquito más de inseguridad, el tráfico. Que quiero aclarar que los sanjuaninos para manejar son bastante complicados. Se te meten de uno, maneja rápido. Por otro lado, decidí, no solamente venir a la primera capital que hice, fue la de Mendoza. Por una cuestión climatológica, me fui despavorido de Mendoza. Ahora estoy volviendo. Esta hora, la tarde, ahora en un par de horas ya me vuelvo a Mendoza para que vean el programa que se viene, que va a ser de allá. Que lo voy a hacer mañana. Y bueno, nada. Me vine para acá, y la verdad que no hay que tener miedo a las grandes ciudades. Más cuando uno de Buenos Aires, digamos que estamos en Disney World. Acá es la gran ciudad. Tiene San Juan, tiene 900.000 personas, habitantes. Y la verdad que es una ciudad grande. Dentro de los chicos que es, hay muchos habitantes. Pero es muy grande, es muy linda, muy bella. Vengan, no se pierdan la oportunidad de conocerla, porque honestamente es hermosa la provincia. Por los lugares y, como siempre digo, por la gente. Acá pusimos dos, tres personas nada más charlando con nosotros. Pero no saben la cantidad de gente que se te cruza y te da consejos y te sugiere lugares y demás. Pero la verdad, encantado por la atención y la amabilidad de la gente de San Juan. Nos vemos en el próximo video. Me rasgo ya en un ratito para Mendoza y les muestro una bodega muy importante que ahí van las imágenes. Mendoza 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 Mendoza